Importaciones virtuales con GX hace latina Hola amigos de Sudamérica, hola amigos bolivianos, hola amigos peruanos, hola amigos ecuatorianos, hola amigos chilenos y hola amigos de todo el habla hispana Como yo me comprometí en mostrarles mucha variedad en juguetes y aprovechando que estoy en la ciudad de los juguetes Decidí quedarme un día más y solo por ustedes señores, solo por ustedes decidí quedarme un día más aquí en la ciudad de los juguetes Y vamos a hacer una transmisión hoy, la última que va a ser a partir de las 9 de la noche y media horario boliviano Y a partir de las 8 y media horario peruano y ecuatoriano señores No se vayan a olvidar, vamos a ver muchos productos, vamos a ver precios, cantidades y vamos a ver distintos productos Y recuerden señores que con 10 mil dólares podemos importar productos en contenedores compartidos Les espero, compartan el video amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!